A ver, Messi, esa es la clave del partido, tanto para uno como para otro. Yo creo que el Madrid va a tener que frenar a Messi si quiere hacer algo en este partido, porque como hemos visto en los últimos clásicos, es el factor que define al final, por lo menos para un equipo o para otro. ¿Cuánto le pondrías al juego de Messi en el fin de semana contra Sevilla? ¿Sobre 10? ¿Sobre 10? Un 11, un 12, espectacular. Es que es el equipo que está tirando el carro ahora mismo del Barcelona. El Barcelona ha bajado un poco el ritmo a nivel general, a nivel colectivo, y les está salvando un Messi que está espectacular.